Buenos días, mi nombre es Rodrigo Goffé, soy académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Valparaíso, del Instituto de Ingeniería Matemática y del Centro de Investigación de Fenómenos Aleatorios de Valparaíso. Hoy día voy a presentar la carrera de Ingeniería Civil Matemática. La Ingeniería Civil Matemática es una rama de la ingeniería que integra conocimientos avanzados en la búsqueda de soluciones a problemas complejos en conjunto con otros profesionales. El progreso de la ingeniería hoy depende de herramientas sofisticadas, herramientas avanzadas, matemáticas, que son justamente las que desarrollamos en nuestra carrera. Nuestra carrera está al servicio del resto de las ingenierías y justamente busca integrarse con ellas. Siendo la matemática el motor de la interdisciplina, el campo laboral del Ingeniería Civil Matemática abarca múltiples áreas. A diferencia del resto de las ingenierías, nuestros profesionales tienen una mucha más amplia gama del ejercicio de su profesión justamente porque las matemáticas están muy presentes en todas las ingenierías. En los sectores de la minería, por ejemplo, está lleno de problemas que requieren del concurso de matemáticas avanzadas. En los sectores de energía y logística se resuelven muchos problemas de optimización numérica. En el sector bancario, financiero y de seguros, toda la matemática de la incertidumbre, de la probabilidad, las estadísticas que juegan un rol fundamental en el medio ambiente y protección de recursos naturales. Esto es algo de lo cual vamos a estar hablando en las próximas décadas. Y justamente la optimización vinculada al uso de recursos naturales, la explotación de nuestros recursos naturales, dónde poner paneles orales, dónde poner energía eólica, a qué hora, con qué orientación, cuántos necesitamos para abastecer una ciudad. Esas son preguntas que justamente se pueden resolver desde la matemática. En biología y medicina se vienen en las próximas décadas problemas importantes en el diagnóstico más precisos de ciertas enfermedades, en particular en psiquiatría. El desarrollo de la medicina de precisión, medicina personalizada, también va a requerir del uso de matemática avanzada y del manejo de herramientas de ciencias de la computación. Otro campo laboral en el cual hay muchos ingenieros matemáticos en la academia, en actividades vinculadas a la educación superior, a universidades, a las ciencias, es otra alternativa. En ingeniería civil matemática es una carrera, es la carrera con menor índice de saturación, en el sentido de que hoy día, esencialmente, no hay ingenieros matemáticos cesantes. Hay una tasa de empleabilidad muy alta. El primer año es del orden del 85%, el segundo año el 24,4%. Estas son estadísticas del 2019, en el 2018 éramos la, tal vez seguimos siendo la carrera con menor saturación en el mercado. Y no solo esto refleja el panorama cual, pero sin duda esto es esperable que continúe de esta misma manera, producto de la tendencia a la tecnologización y a la matematización de las disciplinas. ¿Por qué estudiar ingeniería civil matemática en la Universidad de Atraizo? Porque somos una universidad pública, una universidad regional, una universidad comprometida con el desarrollo de nuestra región. Porque tenemos un cuerpo docente de excelencia, el 100% de nuestros académicos cuentan con doctorados en las áreas de la matemática pura y aplicada. Y de las ciencias de la ingeniería. Porque somos todos investigadores activos en nuestras áreas, en sistemas dinámicos, análisis estocásticos, inferencias estadísticas, sistemas complejos y negociencias y matemáticas discretas. Es posible continuar estudios en la Universidad de Atraizo en el Doctorado de Matemática, que es un doctorado en conjunto con la Universidad Federico de Santa María y la Pontificia Universidad Católica de Atraizo. Se puede continuar con el Magister de Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Médica, Magister en Administración y Gestión Portuaria, Magister en Gestión Ambiental. Todo esto en la Universidad de Atraizo. También nuestra formación es lo suficientemente amplia como para que puedan continuar estudios también fuera de la Universidad de Atraizo. La formación de nuestros ingenieros civiles matemáticos es en los primeros años de ciencias básicas, matemáticas y ciencias correspondientes al equivalente al plan común, lo que estudia también el resto de los ingenieros. Y después nos vamos especializando en herramientas de análisis matemático avanzado, el uso de software matemático y lenguaje de programación, y enfatizamos, por sobre todo, el trabajo en equipos multidisciplinarios. La malla curricular es básicamente ramos de plan común en los primeros dos años, y después es nuestra especialización, que pone mucho énfasis en los procesos estocásticos, la inferencia estadística. Y justamente, además de la teoría, se hace énfasis en la implementación y el uso de lenguaje matemático a través de los distintos software que existen para la modelación y resolución de problemas de la ingeniería y de la matemática aplicada. Las ponderaciones son las que ven en pantalla y nuestro mejor puntaje el año pasado fue de 719,8 puntos en la prueba de selección y el último matriculado fue con 519,3 puntos. Estamos en la calle General Cruz, en el plan de Valparaíso, y pueden encontrar más información escribiendo los siguientes emails y en las siguientes páginas web. Muchas gracias. 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 Gracias.